hola amigas y amigos bienvenidos al rincón de blue yo soy blue hoy vamos a traernos una partida más de este magnífico juego llamado real royal en el que decíamos que podría ser una copia algún suscriptor me comentó que mejor decir copia es mejor decir clon digamos inspiración en fortnite y pues es el tema muy muy consabido no pero la verdad que es es un barrel royal vamos a dejarlo así y vamos con la segunda partida a ver qué tal se nos da mira me me gusta muchísimo el escenario es como hay como que los planetas están colisionando el mundo se está está desapareciendo y está se ve muy bien o sea el estilo me gusta bueno vamos a bajar no es esta vez no vamos a bajar hasta el último miren qué bonito el escenario me gusta mucho me gusta mucho ese estilo a ver dónde podemos bajar a ver si tenemos suerte y podemos encontrar algo un poquito más un objeto o ítem sin tardarnos mucho mira hay una granja yo creo que sería bueno ir hacia allá bueno en esta ocasión he elegido otra vez el guerrero en otros vídeos voy a empezar a utilizar otros 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 son 44 estilos vaya mariposas tan bonitas girasoles gigantes pero ahora vamos a preparar este hombre para la lucha al calabazota bien bueno bien ya tenemos uno de corte alcance y una pistola bien ahí está el primero bien en la cabeza cuando aparece esa diana amarilla significa que hemos ahí está dado en la cabeza entonces le hemos hecho más daño se me gastó vamos a ver ahí corre mucho ese tiene algo para que la gallina corra más a ver si me da tiempo antes de que se estuve en el límite estuve muy en el límite porque me tardé mucho en rematar al al pollo bueno hemos empezado la partida más o menos bien que podemos dejar tengo que agarrar un poco de habilidad en esto de agarrar y soltar objetos que sería ideal me gusta mucho el arco vamos a conservar el arco eso vamos a poner nuestro caballito vemos que estamos bastante lejos del círculo que a veces es lo que a mí me pasa en los barrels royales estos que me olvido del de la de la niebla y pues es básico luego termino termino muerto bien fácil por porque me mata la niebla estoy practicando bien el los podemos subir con el caballo si fíjense que con el caballo si me permite subir ese tipo de colina casi seguro que si hubiera ido a pie no me hubiera dejado vamos a seguir un poco la línea recta de hacia el círculo y con prestando atención bien a si tenemos aquí enemigos o podemos agarrar algún tipo de de cofre miren aquí si ustedes han sido jugadores de paladín se darán cuenta de que este escenario es muy parecido a un a un mapa que tiene y con la misma estética entonces es lo que lo que les comentaba comparten el mismo universo esto está eso me gusta y qué decir de este juego pues que espero que si lo están viendo le den una oportunidad recuerden es gratis pruébenlo hoy bueno hoy no creo que había previsto una actualización estos días en dos tres días a ver qué que nos traen con esa actualización y pues a jugarlo contra más le juguemos y más difusión pues más es una vara es como vamos a bueno la cosa de destrozar los ítems que no queremos aparte de que por de que nos dan puntuación de forja es que también evita que los enemigos los los puedan usar bueno vamos bien ya vamos por la mitad de los jugadores 50 y al menos hemos pues matado uno no ya tendríamos hemos cambiado y esto es una especie de esto que vamos a romperlo si me prefiero quedarme con la que tenía tengo que investigar muy bien las las habilidades no que funciona bien y que no está me está gustando este este juego y bastante lo que quiere decir que también me dio ganas de empezar a jugar un poco for night yo siempre he sido muy enemigo de ese juego sobre todo por la construcción yo no no me gusta eso de la de la construcción estoy atorando acá a lo a lo a lo poco habilidoso eso bueno les comento no no tengo no me gusta lo de la construcción de for night y for night no tuviera construcción seguramente yo hubiera sido un fan acérrimo del juego pero independientemente de eso voy a darle una oportunidad seguramente suba alguna que otra partida de las típicas de primera partida de noob de fallos fails y troleadas porque seguramente mis partidas van a hacer eso era ahí ahí está no tiene nada de caída al arco como ven va derechito a donde apuntas después de estar jugando con hans o con otros juegos en los que la caída es exagerada pues si es diferente esto de te tienes que acostumbrar no aquí donde va la mira es a donde va a ir la bala no sé si después lo cambien de momento vamos a jugar con este tipo de características de balística bien otro cofrecito y nos vuelve a salir lo de antes lo vamos a destruir y ya tenemos varios puntos de forja ya estamos casi casi dentro del círculo como ven arriba a la derecha no estamos viendo muchos enemigos pero estamos escuchando he escuchado cosas si ustedes han dado cuenta que se están escuchando que están por acá vamos a llevar esta escopeta tenemos esta escopeta para encuentros cercanos y vamos a aprovechar a ver si lo vemos a ver dónde están porque sigo escuchando cosas mira ahí hay una forja ya ven la forja se se identifican con un iconito de un yunque en la mapa un poquito a la derecha perdón de donde yo estoy esta es mejor es como como plasma como un rifle de plasma tengo que investigar muy bien esto a ver cuáles son mejores supongo que es un sistema parecido a lo que es fortnite no de legendario épico etcétera etcétera lo que me gusta de este es que cuando la vas a agarrar te dice qué tanto daño hace y eso es es útil pero claro obviamente útil para mí que soy noob en esta bien 600 que le dios y aquí están todos aquí están todos aquí hay un a ver si podemos eso me acabo de poner muy bien muy bien muy bien genial que voy a poner algo como que me da fuerza extra o alguien me está golpeando quien alguien me dio vamos a curarnos está en la puerta pues te voy a llevar una sorpresa vamos a ver muy bien se me está dando bien esta partida es mi segunda partida no está tan mal vamos a ver a me está quitando un montón bien le quité el pollo fue para mí supongo que esa muerte ha sido para mí no o sea no sé quién le dan la muerte no me he fijado si al que lo convierte en el pollo o al que lo mata al final yo ponga al que lo mata wow dos headshots genial eso es que me da esta habilidad está genial bien apoyo adiós pollo de carga ahí está wow está siendo muy épica me acabo de echar a bastantes es que se juntaron todos en esta casa estaban persiguiéndose entre ellos no sé y no se dieron así como mucha cuenta de mí y yo aproveché no y aparte con la habilidad está que me dio extra extra salud es lo que me ha me ha ayudado ah ahí está ahí está a ver espérate voy a por ti bueno puedo sí fíjense cómo me quedé de vida bien poco vamos a ir curándonos estas cosas las vamos a pues las vamos a romper porque la configuración que tengo ahora mismo me encanta para larga distancia el arco la escopeta esta que tengo para para media distancia vamos a ir curándonos tenemos bastantes si llegamos lo que me gusta que te puedes curar mientras andas si te relentiza muy bien y ahora te voy a poner la lo que nunca he usado que es la armadura lo amarillo también tenía dos ahora ya me quedan tres de de salud vamos muy bien muy bien estaría estaría épico que pudiéramos ganar no como creen que creen ustedes que sí pues vamos a intentarlo a ver esta granjita con esas calabazotas gigantes se ve muy cool y ya estamos dentro del círculo el objetivo es estar vamos a adelantar un poquito ir más rápido es estar dentro que no nos gane la niebla porque la niebla es muy traicionera estar centrándote en buscar cosas y y los enemigos y no te das cuenta y terminas mal básicamente aquí hay una esto que es esto es una torre vamos a ver que hay aquí vamos a subir a ver si como tengo el arco a mirar que un cofrecito como tengo el arco mira este es lo voy a destruir este no sé qué es eso aunque encima de las de las barritas de vida puedes añadir como upgrades se pueden decir o habilidades especiales que te están otorgando pues eso habilidades ya lo ven arriba y como lo pudo añadir bien a ver desde aquí podemos hacer mucha cacería que tenemos el arco que es como tener una especie de sniper y pues si vemos a alguien claro porque no estoy viendo a nadie a ver no no veo a nadie estoy mirando hacia donde tendría que venir la cerrarse la niebla porque si hay alguien que está atrapado tendría que venir hacia acá no tenemos una posición pero vamos en la posición 14 a ver dónde nos vamos a ver no veo a nadie voy a tener que bajar porque esto no está siendo divertido desde acá porque no ve a nadie la niebla ya se está nos está acechando bueno vamos a ir bajando y como les comento voy a tratar también de subir alguna que otra partida de fortnite a ver qué tal se nos da yo soy mera super noob no he jugado creo que habré jugado por dos partidas en toda mi vida a ese juego así que pues bueno ahí está el cepelin a la derecha que bonito pero lo voy a intentar porque no mira ya se estrecho más el círculo estoy fuera por poco esta torre está justo en el borde voy a tener que bajar podría saltar desde acá pero seguramente si salto me mato así que así que vamos a ir por la escalerita intento ver a saber si hay alguien que llega por los bordes ya son 10 9 perfecto bueno al menos ya quedamos entre los 10 primeros no está bien y pues no hemos encontrado a nadie acá a ver 8 vamos hacia el centro seguramente vamos a tener aquí alguien ya están juntando ajá a ver 7 buena habilidad esta no veo a nadie seguramente tienen que estar por acá vamos a ir al pueblito este chiquito estas cabañitas a pasar por aquí por el lado si alguien está esperando en esas casas que es lo más seguro ya el círculo es muy pequeño quedamos muy poquitos 6 bueno ya estamos estamos en una buena posición esas copitos esos copitos de nieve se ven muy bonitos vamos a ver si vemos a alguien a ver vamos a intentar se dio bien la partida ya me doy por contento la verdad que se ha dado bien la partida vamos a intentar a ver ganar obviamente pero se ve muy bien se da muy bien esta partidita a ver tienen que estar por acá mmm tienen que estar acá porque ya es muy muy cerrado el el círculo donde estarán un poquito de salud ajá donde esta ah ya la vi a ver u eso fue extraño no se si ha utilizado alguna habilidad o me disparo a través de los me disparo creo que a través de los troncos no fue muy raro bueno digamos que ahora utilizo alguna habilidad no vamos a sospechar bueno oigan me quedé en el puesto 6 no está tan mal yo creo que ha sido una partida bastante divertida me ha gustado y con esto pues vamos a ir por dar por terminado este el próximo vídeo va a ser con otro con otro personaje y como siempre les digo es un verdadero honor y placer tenerlos en esta su casa en este su canal espero que les esté gustando este videojuego y nos vemos en el siguiente vídeo saludos y